Vamos ahora a El Salvador con el colega Gabriel Labrador, periodista de El Faro, quien durante más de una década, cubriendo distintos temas, también ha conocido de primera mano la evolución política de la trayectoria de la ahora presidente Nayib Bukele, que va a reelegirse sin lugar a duda este domingo, después de haber sido primero alcalde de Nuevo Cuscatlán, de San Salvador, y luego presidente de la República. Gabriel, gracias por acompañarnos. Escuchamos tus comentarios, tu participación en ese podcast que produjo Radio Ambulante con colaboración de El Faro, eso que se llama en la serie central sobre Nayib Bukele, el señor de los sueños. Y bueno, ahí está relatado gran parte de esta historia. Ahora, en estos minutos, nos gustaría empezar primero por cuál es el ambiente que se vive en El Salvador en unas elecciones donde pareciera que no hay ninguna expectativa de sorpresa, que todo está ya prácticamente predeterminado. Y Nayib Bukele va a reelegirse sin competencia. Yo decía hace un momento, aquí en Costa Rica hay unas elecciones municipales donde lo que hay es una gran incertidumbre. No se sabe quién va a ser el alcalde de tal o cual localidad en El Salvador. Ya se sabe que Nayib Bukele ya ganó la elección. Exactamente. Lo has descrito muy bien, Carlos Fernando, y es un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. El ambiente aquí en El Salvador, efectivamente, es de mucha calma. No pareciera que hubieran elecciones, que no va a haber elecciones el domingo. Los partidos políticos por primera vez están pues como resguardados. Ahora, bueno, es importante recordar que estamos en un periodo de silencio electoral. Ya no se puede hacer campaña. El silencio electoral implica no poder pedir el voto. Y sin embargo, en redes sociales sí hay, digamos, ciertas transgresiones a la ley. Lo hemos visto de parte de algunos diputados del oficialismo que siguen pidiendo el voto, lo cual está prohibido. Y eso pues solo demuestra que también la competencia está afectada porque el Tribunal Supremo Electoral está bajo mucho escrutinio y está dejando mucho que desear. De hecho, no ha sancionado campañas adelantadas, campañas ilegales, no ha ejercido el control en muchos aspectos de un proceso electoral y eso abona pues un poco a la poca legitimidad que tiene ese organismo colegiado. Pero sí, la sensación es esa, que no hay una competencia real, que hay ya un frontrunner, como dicen los gringos, un candidato que encabeza todas las encuestas y que además goza del voto o del beneficio de la gente, que es Nayib Bukele. La interrogante no es si va a ganar o no, sino, digamos, cuánto va a ganar la oposición en la Asamblea Legislativa. ¿Qué dicen las encuestas, Gabriel? Las encuestas previas, ¿qué dicen sobre la elección presidencial y sobre la elección legislativa? Sí, la presidencial es absolutamente inclinada a darle la victoria a Nayib Bukele. No se sabe el porcentaje, eso dependerá mucho de si el votante indeciso y el votante, digamos, con ciertas inclinaciones democráticas o que favorece el Estado de Derecho si ya dio todo por perdido o si considera que aunque sea para participar va a ir a votar. Depende mucho de eso, pero que va a ganar el presidente Bukele la reelección no está en duda. Lo que está en veremos es eso, cuántos diputados va a obtener la oposición. Hay cálculos, por ejemplo, de una encuesta, la de la Universidad Francisco Gavidia, que se publicó el 14 de enero, si no me equivoco, que sostiene que va a haber tres diputados de oposición versus 57 de nuevas ideas. Recordemos que ha habido un cambio en el mapa político-administrativo de El Salvador, donde se bajó la cantidad de congresistas de 84 a 60, y esto favorece no solo el partido hegemónico, que es Nuevas Ideas, sino que también disminuye mucho la posibilidad de participación y representación de la oposición. De tal manera que antes hubiéramos hablado probablemente de 10 o 15 diputados de la oposición, ahora van a ser solamente tres con los números que se están manejando en las encuestas. Los partidos tradicionales o que gobernaron El Salvador en los últimos 20 años, la arena por una parte de la derecha y el FMLN que se ubicaba en la izquierda, ¿están en riesgo de desaparecer? ¿Cuántos votos necesitan obtener para preservar su personería jurídica? Exactamente. En este momento las victorias electorales, como decían, no son tanto si van a ganar o perder la elección, sino básicamente qué es lo que se puede conseguir realmente. El FMLN, ARENA, los partidos tradicionales como el PCN, el PDC, otros como GANA, que son minoritarios, en nuestro tiempo y vamos, son 10 partidos en total. Todos los partidos tienen riesgo de desaparecer si no consiguen un diputado o 50 mil votos. Si no consiguen eso, están obligados a desaparecer. Hay otra regla que dice que si no participas en elecciones presidenciales dos veces consecutivas, también te toca desinscribirte y volverte a hacer todo el procedimiento de inscripción de partido político. Pero sí, según algunos sondeos, partidos como Vamos, nuestro tiempo que actualmente tienen un congresista, cada uno, pues podrían desaparecer en este nuevo mapa. El FMLN, pues también, sin embargo, en los últimos meses hemos visto un repunte en el candidato presidencial según las encuestas. ARENA, yo creo que es el partido que difícilmente va a desaparecer porque en las encuestas aparece muy bien posicionado. De hecho, de la mayoría de diputados de oposición que podrían entrar a la Asamblea Legislativa, la mayoría son de ARENA según las encuestas. La Constitución salvadoreña establece o establecía por lo menos seis impedimentos para que un presidente en funciones pudiera ser reelecto. Bukele originalmente había reconocido eso y había dicho que no podía haber reelección en El Salvador. Después cambió, encontraron un bypass, como se dice, de una resolución de una corte constitucional que le dio otra interpretación a la Constitución para justificar la reelección de Bukele. Sin embargo, muchos juristas dicen esto es inconstitucional. ¿Para el electorado salvadoreño tiene alguna relevancia el hecho de que Bukele está violando la Constitución o simplemente la gente lo toma como algo que tiene derecho a reelegirse? Como dijo la Corte, que el pueblo va a decidir si es presidente o no independientemente de lo que diga la Constitución. No, no tiene ninguna relevancia para la gente si la candidatura viola una ley, dos leyes o la Constitución de la República. De hecho, el mandato en sí mismo del presidente Bukele se ha caracterizado por violaciones constantes a diversas normativas a la Constitución. Por ejemplo, cuando ha renovado ya 21 veces el régimen de excepción, sin discusión y sin explicación exacta de por qué lo está renovando, eso también es una violación a la Constitución. Mantuvo durante la pandemia las reglas de confinamiento por decreto ejecutivo, lo cual es inconstitucional también porque debía gozar de la aprobación de la Asamblea Legislativa, lo cual no está ocurriendo después de los primeros dos o tres meses. Y así diversas normativas y sin embargo, pese a todos estos quebrantamientos de la ley, Nayib Bukele tiene una alta aceptación popular en El Salvador. Es un político, creo que ha roto récord en el sentido de que después de cinco años de mandato mantiene altos niveles de aceptación y eso lo dicen las encuestas más serias, no las que él utiliza, no las que el presidente Bukele utiliza, que por cierto creo que incrementan y un poco ahí su porcentaje de popularidad, pero las encuestas serias sí te hablan de una aceptación del 70-80%, lo cual es extraordinario. Entonces... El respaldo político de la población a Bukele está señalando se origina en el respaldo a su estrategia para combatir la inseguridad, para combatir a las maras, para restablecer, digamos, los espacios públicos para la población, con independencia de que si el régimen de excepción que ha utilizado para apuntalar esa estrategia ha tenido también otra clase de costos en violaciones de derechos humanos, en detenciones arbitrarias. ¿Esa es la razón fundamental del respaldo político? ¿O acaso Bukele es reconocido por su gestión económica, porque ha atacado o resuelto la pobreza? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Por qué apoyan a Anaís Bukele? Sí, hay dos factores. Uno, porque el presidente Bukele ha construido su personaje político ya desde hace más de 10 años. Cuando se lanzó a la política en 2011, irrumpió en el escenario político como un político, como un joven, con buenas ideas, un político que desafiaba no solo al status quo, digamos, de la élite económica empresarial, sino que también a su propio partido, el FMLN. Entonces fue como un personaje disruptivo que planteaba argumentos, a veces lo planteaba en términos muy crudos, o a veces hacía grandes explicaciones en redes sociales, pero construyó credibilidad. Ese es mi punto, ese es el primer punto que yo creo. Durante tanto tiempo construyó credibilidad y ha demostrado, pues, con el tiempo que tiene alguna cierta lógica. Lo que dice, para mucha gente, a estas alturas pedirle que deje de creer en Bukele porque violó una ley o lo que sea, es como pedirle, no sé, que deje de creer en la religión que ha creído toda la vida. De hecho, los análisis de comunicación que se hacen sobre Bukele y su equipo es que hay como una... es como una cultura de culto la que él promueve. Y el segundo factor que quiero decirte de que significa, que implica, o que provoca la aceptación de la gente es el régimen de excepción precisamente porque ha dado muestras concretas, tangibles, de que la seguridad sí se puede conseguir. Es decir, no es una quimera, no es una ilusión. Como periodista, yo constato en la calle, en las comunidades que se respiran otros ambientes, un ambiente más seguro, ya no está el pandillero en la esquina, ya no está el que extorsiona. Sigue habiendo reducto, claro que sí, pero el cambio ha sido notorio. Eso no lo podemos negar. Pero el cómo, el procedimiento que se utilizó, eso es absolutamente cuestionable y eso es parte del costo que hemos tenido que pagar y que la mayoría de salvadoreños no se ha dado cuenta que el costo ha sido demasiado alto porque hemos sacrificado altas cuotas de espacio cívico, de democracia, de concepción de Estado de Derecho. No nos vemos como ciudadanos sujetos de derechos, por el contrario, estamos, según las encuestas, dispuestos a entregar el poder a un caudillo para que administre el Estado como que fuera un virreinato o una monarquía. Y eso lo dicen las encuestas. Eso se le pregunta a la gente que está dispuesto a ceder libertades con tal de que se mejore la seguridad. Y las condiciones, con esto cierro esta pregunta, las condiciones de desigualdad, de pobreza, se mantienen intactas. Quiere decir que la población realmente está privilegiando el único resultado tangible del gobierno de Bukele después de cinco años que es en materia de seguridad. Hay un sesgo de resultado, a la gente no le importa cómo el gobierno de Bukele consiguió desmantelar a las pandillas. Lo que le interesa es saber que sus hijos pueden andar por la calle, etcétera. Y eso es el sesgo de resultado que explica la alta aceptación que tiene el presidente en este momento. Hablaba de los costos que implica la aplicación de este Estado de excepción que tiene más de dos años y se renueva permanentemente. Esos costos o lo que algunos pudieran decir daños colaterales, es decir, 70 mil detenidos, de esos 70 mil detenidos, ¿qué porcentaje o cuántas personas se podría decir que son detenciones arbitrarias? Hay gente que ha fallecido en las cárceles, tienen mecanismos para poder distinguir quién está siendo debidamente procesado y quién ha sido injustamente detenido o incluso también torturado en la cárcel. Es decir, ¿los abusos son graves? ¿Hay verdaderamente conciencia de eso? ¿O son cosas que la gente puede decir, bueno, se trata de asuntos meramente puntuales que se producen dentro de este Estado de excepción? De las cosas más dolorosas que he escuchado es cuando, bueno, los propios salvadoreños, no sé, primos míos, familiares o amigos o profesionales, cuando dicen frases como la siguiente, que es, qué mal por la gente inocente que está en la cárcel, qué mal por los que murieron y no tenían un juicio o no fueron condenados, qué mal por los que están siendo torturados en las cárceles, pero qué bien por el país, que hay seguridad. Es una frase que demuestra que en realidad no hay noción de si los que están adentro en las cárceles que son 76 mil a estas alturas, solo en el régimen de excepción, si todos son inocentes o tienen algún vínculo. Hay organizaciones de derechos humanos como el Socorro Jurídico Humanitario que tiene un cálculo o estimaciones basadas en estudios, cifras gubernamentales, parciales que ha dado el gobierno, testimonios y otras investigaciones que calculan que actualmente hay por lo menos 14 mil personas inocentes en las cárceles de estas 76 mil. 7 mil personas más ya fueron liberadas por el gobierno. El propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aceptó el año pasado a finales que 7 mil personas habían sido liberadas por el Estado cuando se reconoció que estas personas no tenían algún vínculo con pandillas. Sin embargo, siguen siendo procesadas estas personas. Les toca ir a firmar una vez al mes a un juzgado pero al menos no están en la cárcel. La población en la cárcel de El Salvador ahorita es la más alta. Tenemos la tasa de encarcelados más alta del mundo en este momento y no hay manera de fiscalizar o de saber si efectivamente la cifra de detenidos en las cárceles es como dice el gobierno. No tenemos acceso a las cárceles. Las familias tampoco pueden ver a las personas que están detenidas. Es decir, desde que las primeras personas que fueron detenidas en el régimen de excepción el 27 de marzo ellos y si la persona sigue detenida no han podido ver a su familiar en todo este tiempo. Le mandan paquetes de ropa, de jabón los familiares a sus internos a las personas que están detenidas y no tienen certeza de si esos paquetes se les están entregando. A veces hacen traslados y las familias ni saben que la persona ya no está en la cárcel donde pensaban que estaba. Es decir, hay muchos mucha opacidad en cuanto a quién es entre esas personas que han sido injustamente detenidas. Se puede hablar de que en El Salvador existan presos políticos, es decir, personas que han sido detenidas no porque supuestamente estaban investigando si tenían vínculos o no con las pandillas sino por otra clase de actividades políticas o cívicas. ¿Hay presos políticos en El Salvador? Por el régimen yo diría que es difícil saberlo porque particularmente la cantidad de detenidos son personas pobres de comunidades si hay casos en los que las reglas del régimen de excepción se están aplicando para perseguir a personas políticamente incómodas al gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? De que por ejemplo en la zona paracentral de El Salvador hay activistas antiminería ambientalistas que han sido detenidos porque se les está acusando de un crimen de guerra de los años 80 porque fueron guerrilleros del FMLN se les está acusando por supuestamente un crimen de guerra pero se les está aplicando las reglas del régimen de excepción que es mantenerlos incomunicados no darles acceso a jueces en los primeros 15 días y otra serie de 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 y hay y hay por ejemplo casos de otros activistas o defensores de la tierra que han sido detenidos con las reglas del régimen de excepción pero por delitos como como usurpación de un inmueble porque están defendiendo la tierra que el estado les dio y que ahora una empresa se la quiere quitar hay casos por ejemplo Ernesto Mason ex alcalde de San Salvador ex dirigente del partido arena está detenido en una cárcel y tiene una carta de libertad o sea ya un juzgado ordenó su salida de la cárcel y sin embargo el gobierno no lo ha querido soltar no lo ha querido dejar libre porque argumenta que es literalmente o sea que es una persona que merece estar en la cárcel lo cual es totalmente tentatorio contra los derechos de esta persona Ernesto Mason Ernesto Mason quería formar su propio partido en algún momento y por eso fue que cayó en desgracia con Bukele porque en ese momento Mason era un político pues con cierta proyección dentro de la derecha salvadoreña ¿Qué cambia después de la reelección de Bukele este domingo? Es decir la descripción que está haciendo de cómo funciona esto que alguna gente llama el modelo Bukele que básicamente tiene ese pilar de la estrategia en contra de las pandillas a favor de la seguridad ciudadana teniendo el control total de todas las instancias y los aparatos del Estado que se traduce también en el control del poder legislativo de la fiscalía de la policía del ejército y que se asemeja a una dictadura institucional bajo un sistema de partido hegemónico donde hay otros partidos que no tienen absolutamente ningún contrapeso en la vida nacional bueno con la reelección del domingo ¿Qué cambia en ese modelo que se vive hoy en El Salvador? ¿Se puede hablar de que será una dictadura legitimada institucionalizada o seguirá siendo un régimen de partido hegemónico? Por ahora digamos que no no es un partido no es un régimen de partido hegemónico pero vamos hacia eso y si tiene muchísimos rasgos de un régimen autoritario parecido a los años del PRI verdad o sea si parece como un partido hegemónico en México de que gobernó por 70 años con una oposición sumamente raquítica que no no representaba mayor cosa y sin embargo hay bueno en El Faro por ejemplo estamos debatiendo constantemente en qué momento comienza la dictadura oficialmente comienza este domingo cuando gane o comienza cuando tome posesión el primer junio o ya se le puede llamar dictador creo que lo que sí es definitivo es que el camino autoritario que ya comenzó en estos primeros cinco años solo se va a profundizar no hay manera que esto regrese a su cauce democrático porque el vicepresidente Félix Ulloa también que va a la reelección en la boleta con Bukele por ejemplo le dijo al New York Times esta semana le dijo nosotros estamos desmontando la democracia la estamos eliminando y la estamos sustituyendo por otra cosa quiere decir que estamos en un camino en el que no sé qué modelo se va a implementar pero por los rasgos que vemos opacidad cero rendición de cuentas sumisión a la sociedad a través del régimen de excepción a través de 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 eso de la coerción de la fuerza pública solo podemos hablar de un de un régimen dictatorial y lo que va a cambiar no es el control que tiene que tenga Bukele del Estado porque eso ya lo tiene lo que va a cambiar es precisamente lo que mencionabas la legitimidad con la que va a actuar por el voto que le va a dar la población la población ya sabe que este gobierno es intolerante a la prensa la población ya sabe que este es un gobierno que viola leyes o que no le interesa rendir cuentas y entonces la votación que va a obtener Bukele el domingo va a ser la carta blanca que necesita para sencillamente decir yo puedo hacer lo que quiera porque ya demostré que puedo violar las leyes seguir en política y con tal que le dé algo a la gente pues la gente me va a favorecer y eso es lo que está en juego el profundo sentido de la democracia lleva a cambio la básicamente Bukele está afianzado en el poder amparado en los resultados que ha tenido su gestión de gobierno en el tema de la seguridad pero hay también informaciones que indican que la seguridad que se ha recuperado en El Salvador está teniendo un impacto positivo por ejemplo en el tema del turismo y algunos dicen incluso en atracción de ciertas inversiones no sé si extranjeras o nacionales que se espera desde el punto de vista económico Bukele gobierna con mano dura y gobierna con el control del estado pero también con un clan familiar es decir el sector privado salvadoreño grande mediano pequeño que expectativa tiene en relación a este modelo de gobierno el sector privado en este momento está de alguna manera aplacado hay grandes corporaciones familiares históricas familias acaudaladas que se han plegado al gobierno del presidente Bukele digamos no han sido muy vocales no han mostrado mucha oposición y por el contrario han decidido hacer este baile empresa privada gobierno son empresas son familias que han tenido históricamente algún peso en las decisiones públicas y que han utilizado por ejemplo el partido arena históricamente que está vinculado a la derecha pero que en este momento sencillamente abandonaron ese barco el partido arena y ahora están en el barco del presidente Bukele hay otro sector del empresariado que está como es un poco más crítico pero que está actuando con mucha cautela y al final de cuentas lo que le interesa es mantener pues eso sus operaciones y no tener que salir del país y no tener que pagar más impuestos porque hemos visto también el uso del estado de parte del gobierno para fiscalizar más a ciertas empresas que son incómodas o ciertas familias que son incómodas la familia Simán por ejemplo ese es un caso que que fue un candidato a la presidencia de arena y que después asumió un rol en la asociación nacional de la empresa privada y bueno o sea subió muchos ataques por parte de Bukele y bueno el sector privado básicamente está supeditado a esta aventura autoritaria que tiene el presidente y parece que no está dispuesta a enfrentarse a ella y yo creo que la economía sin embargo a pesar de esto no está creciendo somos siempre estamos a la cola en la inversión extranjera directa esto a pesar de políticas económicas como la implementación del bitcoin como moneda de curso legal que si digamos atrae cierto tipo de inversiones por ejemplo los hermanos en el extranjero los salvadoreños en el extranjero han decidido comprar algunos inmuebles en la playa pero lo que ha hecho eso es provocar un aumento en los precios de los inmuebles en la costa por ejemplo entonces se está creando una economía paralela con con cifras o precios para extranjeros pero para el ciudadano de a pie son precios exorbitantes perdón Bukele creó una enorme expectativa con las criptomonedas y con el bitcoin bueno creo que no hay ningún otro país en el mundo que no sé cuántos hay que han establecido en las criptomonedas como moneda de curso legal qué efecto tiene eso en la vida cotidiana de los salvadoreños cuánta gente usa esa billetera electrónica para hacer transacciones por lo que yo he escuchado hay ciertas burbujas hay ciertas zonas en el salvador vinculadas a algunas zonas turísticas y costeras de playa donde se usa como mecanismo de transacción pero vamos a ver para la gente que todos los días tienen que hacer compras que tienen que hacer operaciones se utiliza el bitcoin no bueno solo respondiendo había un país africano que le implementó la moneda después de Bukele del salvador pero ya desandó esos pasos y ya volvió a la moneda normal el salvador sigue siendo el único país con moneda bitcoin en el curso legal igual que el dólar la gente aquí no ocupa el bitcoin para transacciones diarias para comprar el super para comprar sus implementos el mercado o la ferretería etcétera esa es fue una pretensión un poco digamos ingenua me parece porque el fracaso ha sido estrepitoso el propio presidente no tuitea sobre el bitcoin desde hace muchos meses y cuando lo ha hecho lo hace en inglés porque precisamente hay una comunidad de bitcoiners y bitcoins bro que que lo que quieren es o sea que lo que usan el salvador como ejemplo para invertir etcétera pero el ciudadano de pie en las encuestas lo ha manifestado que rechaza el bitcoin no no es una no es una herramienta amigable la billetera chivo que se creó y que y que era la billetera electrónica o digital que iba a permitir intercambio de del bitcoin y hacer compras y transferencias tuvo muchísimas fallas técnicas de hecho permitió el fraude había gente que que sacó mucho dinero o sea de repente quería convertir sus bitcoins en dólares y en su cuenta no se registraba ese ese saldo entonces volvió a sacar 200 dólares después mil dólares más después 10 mil dólares y es un caso muy 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 divertido que que demuestra las fallas técnicas estas personas fueron procesadas en absoluto silencio por el sin embargo y sin embargo este fracaso del bitcoin o su poca utilización no tiene ningún impacto en la popularidad del presidente o en el reconocimiento que la gente le otorga es decir hasta cuándo puede prolongarse esta ola de popularidad pareciera que una luna de miel permanente una especie de pacto entre los ciudadanos y Bukele que mientras mientras se mantenga la seguridad ciudadana como está le van a seguir permitiendo irrestrictamente cualquier tipo de acciones o de iniciativa si a día de hoy la seguridad ya es un problema que Bukele le puede poner una X la seguridad ya es un problema muy menor y la economía según las encuestas aparece como el gran problema el alto costo de la vida las pocas oportunidades de empleo y bueno hay una corriente de pensamiento aquí en El Salvador que dice que bueno que con el hambre de la gente no se puede jugar de que eso va a provocar conmoción social que eso va a provocar que la gente salga a protestar que la gente de verdad va a voltearse la bukele eso puede ocurrir no sé yo no lo veo en el corto plazo precisamente porque ya hay un ejercicio de co- bastante grande y hay mucho miedo además o sea las encuestas también registran que dentro de los derechos humanos que la gente sí percibe que están siendo afectados es el tema de libertad de expresión entonces si la gente se siente como inconforme o quiere manifestarse ya piensa dos veces y decirlo en público salir a protestar no es tan fácil pero pero sí puede haber un descontento por temas económicos porque ya es un tema de relevancia para la gente ¿cuándo va a estallar esto? no lo sabemos el gobierno está buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional precisamente porque no tiene liquidez tiene tiene muchísima deuda que pagar el propio gobierno ha aumentado la deuda entonces hay un ciclo hay un poco vicioso de deuda que tiene que enfrentar y bueno constantemente el aparato del estado está creciendo y Bukele necesita oxígeno para ello y va a ser un tema que va a provocar sacrificios en temas de educación en temas de salud o sea menos menos infraestructura para escuelas menos insumos para la agricultura o sea se va a empezar a ver se coqueteó con la idea de que algunos salarios podían ser pagados en bitcoin por ejemplo lo cual alimenta esta teoría de que en realidad el gobierno se está quedando sin fondos gracias Gabriel vamos a estar pendientes no tanto de lo que ocurre el domingo sino en las semanas y en los meses subsiguientes por cierto este domingo en nuestra edición de esta semana vamos a seguir hablando sobre este tema con otros colegas salvadoreños con el periodista José Luis Sanz corresponsal del Faro en Washington con César Faguaga director de la revista Factum y también estará con nosotros Amparo Marroquín la directora de la Facultad de Comunicación de la UCA del Salvador para analizar qué significa la reelección de Bukele y sobre todo qué impacto tiene esto también a nivel internacional hay en algunos países bueno en Ecuador en Argentina aquí en Costa Rica incluso Bukele genera mucha popularidad y la gente quiere que sus líderes sean como Bukele y que implementen ese supuesto modelo Bukele que implica ese grado extremo de concentración del poder y por el otro lado hay un dilema también de la comunidad internacional Bukele está violando las normas democráticas y bueno no está siendo no está siendo condenado por la organización de Estados Americanos o por la Unión Europea el mismo gobierno de los Estados Unidos en algún momento objetó el camino a la reelección inconstitucional de Bukele y posteriormente pareciera que están aceptando los hechos consumados de un gobernante que básicamente legitima estas tendencias autoritarias en función de la popularidad que tiene y de los resultados políticos que está teniendo en la población este domingo entonces hablaremos sobre la reelección de Bukele gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!